El último bloque de esta boca es mía, entonces reflexiones finales, no sé si se acuerdan del tema porque la tanda estuvo chicharacheta. Vamos, vamos, código de proceso penal, los números que han sido, bueno, auspiciosos. A mí me parece que efectivamente acá se dijo algo bien coherente, es decir, cualquier nuevo código, cualquier nueva instancia o procedimiento lleva su tiempo a fiatarse. La gran pregunta que me sigue quedando, que creo que no me la contestó Rosa, que me pareció muy claro en toda su exposición, es, ¿qué pasa entonces con los actuarios? Con la gente que sí hacía antes, auxiliaba a los jueces en el tema administrativo y ahora aparentemente esos actuarios no hacen eso, lo hacen los fiscales. ¿Y esa gente qué pasó? ¿Quedó sin contenido laboral, sin contenido de trabajo y siguen cobrando el sueldo? No entiendo, porque él dice, no, no habría que poner nuevas personas, habría que reorganizar. Pero entonces en esa reorganización hay gente que no está haciendo nada, no lo entendí. ¿Alguien más? Sí, estos nuevos números creo que en realidad van en contra de los reclamos que ellos hacen, ¿no? Todos podemos entender que es necesario mejorar sus condiciones de trabajo, pero creo que lo que demuestran es que lo que pasó al inicio de la instrumentación del código era que entre otros actores los fiscales no estaban preparados. Porque si es que nuevas personas no se han sumado a la fiscalía y no han cambiado los números, creo que lo que demuestra es eso. Se han sumado pero nada significativamente. Exactamente, entonces lo que pasó era que evidentemente el código se fue ajustando sobre la marcha y que los resultados que tenemos hoy son de que realmente están más capacitados, aprendieron más y están haciendo mejor su trabajo. Queda poco tiempo. ¿Alguien más? Igual yo creo que necesitan, porque está el propio fiscal, ha reconocido, perdón, el propio fiscal de corte ha reconocido que tiene poco personal. Y yo reitero el tema. A mí que me perdonen, podrán ganar mucha plata, pero si trabajaban 7 horas y ahora tienen que trabajar 14, si eso no es explotación, no sé qué nombre le podemos poner. Para mí sigue siendo, están explotando realmente a gente laburante que merece otro tipo de condiciones. Pero son las mismas zonas que trabajaron durante el 2018. Muchas gracias por habernos acompañado, no queda tiempo para más, pero hoy es jueves, Ale, hoy aquí tenés. Los espero, nos da el tiempo para llegar al Teatro Notariado. Cecilia Ríos, Volver de Noche, es su última novela a propósito de la novela roja, la novela policial que en Uruguay está teniendo mucho suceso. Bien, que hace rato tienen el mundo, ¿no? Sí, claro, pero Uruguay es un fenómeno relativamente nuevo. Muy bien, entonces ya están convocados. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, será hasta mañana. Las dejamos con las chicas de TOD. ¿Cómo les va? ¿Cómo están, Victoria? ¿Cómo va?